Salve María con todos ustedes en este programa de buenas noches. Es un programa esperado para poder meditar sobre las verdades de la fe de la Santa Iglesia. Vamos a pedir a la Madre de Buen Consejo para que ella desde el alto del cielo ilumine nuestra mente para hacer bien esta meditación. Acompáñeme, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En las Sagradas Escrituras, el apóstol Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le da una reprensión divina, una reprensión que va a instruir. Esa es la didáctica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él reprende, instruye. Así nosotros debemos tener ese ejemplo. Y pone una figura. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Una unión del Padre y del Hijo perfectísimas. Entonces, es una reprensión que nos instruye. Por eso, nosotros debemos ver al Padre y al Hijo unidos. A Dios y al Hombre verdadero unidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada cristiano debe ser otro Cristo. Por eso se dice ya desde antiguo, un cristiano debe ser otro Cristo. Y en nosotros deben ver a nuestro Señor Jesucristo. Deben ver a la Santa Iglesia. Todas las personas con las cuales entramos en contacto. Por eso, ustedes que nos siguen en las redes sociales, seamos más católicos, más devotos del Señor Jesús, más devotos de la Santísima Virgen María. Amemos a la Santa Iglesia que nosotros figuraremos otro Cristo. Y la gente verá en nosotros un otro Cristo por la unión que tenemos con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús con la unión con Dios que nos llevará a ese convivio divino celestial con el Dios, con Dios verdadero. Pidamos a la Santísima Virgen María cumplir bien los mandamientos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén.